Bueno, como se hablan, este se llama Juego Zapitu, y yo lo descargué, si ven mis bugs es porque siempre se volvieron, pero que hace por los 41 suscriptores, como el 6 con el 1, suscriptores. No digo que totalmente me bajé de suscriptores, no, digo que totalmente tengo muchos suscriptores, sabrán, esta bolita que tengo aquí, es mi nuevo canal que cambié, pero quiero saber cuando lo vean, verán que ha cambiado mucho el canal, y que a ustedes les gusta que lo hacieron, hay donde me, ahí estamos en agua, no estoy jugando las 3 de la mañana, se jugaría las 3 de la mañana, mi mamá y mi papá deberían en la. Ahora no me subo, no me subo, como sabrían les gusta ver las 2 de la mañana, no puede subir vídeo, porque mañana trae que, no sé, no sé dónde subir, Pero no me subimos A ver Aquí se huyó A ver Estas chicas se están yendo Estos peces no dejan de estolvar Aquí hay un Ok, por aquí pasamos ¿Cómo que por aquí no? ¿Y cómo subimos? ¿Cómo subimos esto? Ok Quiero que lo vean Y mi canal Cuando tengo un estudio se va a dar un poquito Y no van a ver Y voy a cerrar Como no me hace Se me salió Se me salió Pero ya salió Internet Y aquí me mandé Capa Ay no, ayuda A ver A ver Oh no, aquí hay un escape, que no me deja entrar, esto va un poquito raro, oh, otro Ok, eso da un poquito de raro, tenemos que capar por aquí, mejor ya salimos, porque no se ve de mano, da muy bien Oye, y todos donde están, si quieres saber en el común, quiero salir Y todos donde están Esto va a estar en el mundo Aquí hay un... Arriba Puedo regresar aquí Porque quiero el baño Aquí está la barriga, al fin Cámaras Ahora como salgo A la policía, ustedes a la policía Tienen que vaya a botar Hay otro pillote No, hijo, yo me voy Me vas de allá, papi Porque tengo una pistola Adiós Y a mí, ahora Porque no sabía que hacer ¿Qué le puedo hacer otra vez? Acionando Es que los otros videos que yo hago, los guardo, pero... No me da ganas de verlos ¿Saben que hago con eso? Lo borro Si ustedes dicen ¿Por qué logras? Es que... Tengo muchas listas de videos Uno tiene mucho, otro no tiene Y siento que guardaran en la misma lista siempre Que van... Está perdida la conexión del mundo ¿Quieres intentar de nuevo? ¿Qué? A ver... No... 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 Si tengo internet ¿Pero por qué no me duele nada? No... También suscríbete, por favor Suscríbete SUSCRÍBETE A ver para más videos que reaccionen Creo que le gusta que reaccionen Claro que siempre reacciona A... Niña requiere grammar Es como una niña Es como una niña No... ¡Que rica! No, mía No... Yo me veo rica, oye Aquí con mi sombra ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero saber si están cuando te caigan Son estos ¿Aquí no me gustan? Pues no Creo que me va a estar apuntar ¿Apuntar dónde está? ¿Cómo voy a llegar ahí? ¡Asesor! ¿Por qué digo asesor si no es un asesor? ¿Ten? ¿Tú iras una? ¡Ah, es un poquito! ¿Por qué? ¡Oye! ¿Por qué no hayas? Ok, ¿estas algo más? ¡No! Ok, ¿y ya me has ido? Ah, ¿estas algo? ¿Es una calificación? también este recuerda siempre desaparece uy lo logre uy lo logre espera me voy a dejar un día me voy a dejar un poco está así por favor llega ya pasame esto ah si es de cuarto eh he movido que les pueda ir para los animalitos hace un poquito claro pero la condición es para mi ok por favor que no comience todo de nuevo eh ya me estoy perdiendo toda la conexión de internet y todavia todavia tengo mi conexión voy a volver a ver que bien no lo logre ok aqui el ese que se puede que creo ya me mande oye no puede ser a ver que quieren . . . . . . . 2 3 4 5 5 6 7 7 7 8 7 8 9 10 10 13 14 14 15 15 16 15 17 18 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25 20 22 22 23 25 25 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, he sacado... ¡No! ¡No! ¡Me he bogeado! Ah, no. Es una cámara de bogeado. Ok. He lanzado mis celulares desde infinito más allá. Si no logro, voy a hacer parte de mañana. O otro día, porque no puedo regresar de mí. Tampoco. Ok. Aquí es como ir rápido. Ok. Bien, pero si está que ir rápido. Ah, sí. ¡Quieres que es lo mismo! Ok. No. Si no, te puedes por algún tiempo se te abrirá el suelo de corriente. Te puedes caer. Ok. ¿Pero por qué? Ah, no se tiene que saltar. O solamente si no me cojo. No. 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 No, no. Vamos a pasar un poquito más Voy a parar un momento